Así que tranquilamente podemos decir, podemos afirmar, podemos confirmar Permiso, permiso, permiso Ha llegado su champ Si ustedes me siguen en Instagram deben saber específicamente donde estoy Pero para los que no saben ¡Bélgica! Sí, esa misma reacción yo tuve cuando, cuando escuché Bruselas, Bélgica La verdad que yo tampoco estaba muy animado cuando la primera vez me dijeron que venga acá Pero después, después de escuchar lo que escuché, decidí venir Y sí, vinimos en Bucetazo porque aquí me dijeron que venden la mejor cerveza y el mejor chocolate del mundo Entonces en ese momento mi corazón latino palpitó Y ve, ve, se me erizó la piel Porque como alguien se puede atrever Bueno, con la cerveza sí, nosotros no somos una cultura que tome mucha cerveza Pero con el chocolate champ, con el chocolate no te puedes meter Porque el mejor cacao es el ecuatoriano Y que digan que aquí venden el mejor chocolate Mi pecho latino está, está a mil No lo puedo creer Bueno, en tal caso vinimos a comprobar esa clase de cosas No estoy enojado, simplemente estoy con buena actitud Como todo buen champion Primero hay que turistear Hay que ver qué hay Porque me imagino que no solamente es cerveza, chocolate y... Y cerveza y chocolate Creo que hay muchas cosas Lo que me intriga muchísimo es de una escultura que supuestamente es la más importante de Bélgica Y ya saben que como nosotros siempre... Estamos en los momentos épicos e interesantes Tenemos que ir allá, pues champion Me dijeron que filme mi reacción No sé por qué Quizás tenga algo raro Que sea algo chistoso Para que sea algo tan importante Yo creo que debe ser... Yo creo que debe... Chuch ¡Qué chiquito! Yo me imaginaba una cosota gigante Gigante con un... Ya no me importa si me estoy volviendo viejo Ni las miles de arrugas en el entrecejo Me da igual si con el tiempo crece mi panza Y que el cabello se me caiga en abundancia Otra cosa muy importante Esta es culturita Aquí tú tienes que pedir un deseo Especialmente conseguir esposa o marido En el caso que quieras conseguir maridito O una esposa Pues lo debes hacer de izquierda a derecha Pero si lo haces al otro lado Al otro sentido Pues le estás pidiendo que no te cases nunca Yo no sé qué decisiones vas a tú tomar Pero... Depende de ti Yo sí me quiero casar algún día Así que lo vamos a rozar Después Por ahora Otra cosa En este palacio supuestamente trabajan los reyes No sé si ustedes estén de acuerdo o no En lo personal yo no Pero aquí solamente trabajan Y es gigante Ni siquiera me quiero imaginar dónde viven La verdad que Bélgica me está sorprendiendo muchachos Creo que cada país de Europa tiene su monumento épico No sé, en España, en la Puerta de Alcalá En París, la Torre Eiffel En Pisa, la Torre Inclinada de Pisa Y Bruselas, un átomo gigante De hierro Construido en aluminio Mientras el mundo de a poco se calienta Yo voy sin que de nada De nada me arrepienta Si nuestro tiempo aquí está cotado Que nadie entonces nos quite lo bailado Yo creo que podemos empezar con la cerveza Porque el chocolate... Después Primero cervecita Esa cervecita que todos disfrutamos ¿Para qué? Lo que podemos dar un punto a favor Si es la mejor cerveza del mundo Es que escuché y leí Que aquí la cerveza la pasan por tuberías Obviamente no en todo lado Pero para que la pasen en tuberías ya es Creo que Europa A diferencia de Latinoamérica Tiene una cultura de tomar cerveza Como ya he dicho en varios videos Pues España también es diferente Y aquí creo que es aún más diferente Aquí creo que La disfrutan tanto Que en todo Bélgica me parece Que hay mil tipos de cerveza Probarlas todas ahorita Imposible Me estoy volviendo loco La variedad de cerveza es tremenda Este es el sueño de todo bielero Que emoción Y en realidad no les estoy mintiendo En una sola tienda En esta parte de acá Cervezas Tipos de cervezas En esta parte de acá Tipos de cervezas En esta parte de acá Más tipos de cerveza Y más tipos de cerveza Y más tipos de cerveza Es una locura Pregunten cuál me voy a llevar No tengo idea Sinceramente muchachos Ustedes creerían que la alemana Es la mejor cerveza O que la holandesa Es la mejor cerveza Tan solamente por la variedad Que hay La verdad sea verdadera Creo que nosotros Somos un poco ignorantes Al tomar cerveza Porque me he dado cuenta Que los europeos Y especialmente aquí Los belgas Los belgas Toman muchísima cerveza Pero ya es otro nivel Tienen rubias Rojas Negras Dulces De 3 4 5 10 11 15 grados De alcohol Para nosotros Tomar la cerveza Es con los panas El ceviche Ahora sí Vamos a ir mejor A un bar Como para ver La variedad Que tiene Más variedad Aún Que eso sería Mucho mejor ¿Sí o qué? Mi viejo Me advirtió De los vegetarianos Que me cuidara De los social cristianos No les hago caso No creo En lo escaso Mi mundo Es abundante Insolente Y elegante Esa calle Bar No sé Me dijeron Que se llamaba Delirium Pero ahí tienen Una variedad Increíble De cervezas Que junto con Raimito Lo vamos a conocer La verdad No voy a entrar Con esto Porque ahí sí Van a decir Que voy a A robar a todos Solamente Lo voy a tener En la espalda Para que quede Constancia Que entre Y que nos vamos A pedir una cerveza Obviamente Hemos pedido Una cerveza De 11 grados De alcohol La verdad Es la primera vez Vamos a probar Está negrita Si está fuerte Uy no Yo creo que dos de estas Y te tumbaría Al paso Eso sí Está buena Como para tomarla Así Suavemente Porque Si esta te tomas Como Como en el estadio No disfrutarías Del momento Nos sentimos bien Muchachos Estamos Estamos felices Alegres Ya me cogió Podemos decir Que ya hemos probado Cerveza belga Segunda cerveza belga En mi vida Esta sí está Esta sí está Un poquito más suavecita Pero está más rica Sinceramente Yo hubiese elegido Esta Ahorita que probé Las dos Hubiese elegido esta Porque la mía Está rica Pero creo que es más Para paladares Fuertes Y para que sepan Ustedes Cada tipo de cerveza Tiene su vaso Por eso es que Este vaso es diferente Y este es diferente Así que tranquilamente Podemos decir Podemos afirmar Podemos confirmar Que la cerveza belga Es la mejor del mundo Wow Todo lo que te va a hacer Es esta noche Mientras el mundo De a poco Se calienta Yo voy sin que de nada De nada me arrepienta Si nuestro tiempo Aquí está contado Que nadie entonces Nos quite lo bailado Ahorita que ya salí del bar Y que me pedí Esa buena cerveza Me dijeron que vaya A un perro que orina Al parecer Todo el mundo orina aquí Y es atractivo Que el niño que orina Que la niña que orina Solo faltaba eso Que el perro orine Para que sea algo turístico Solo falta el champ orinando Si o que Pero no creo que sería Una buena escultura Aunque veamos La verdad no creo Increíblemente Esto es algo turístico Yo creo que aquí Solamente serviría Como para una foto Bien chévere Es más La vamos a tomar ahorita No sé si alguien Ha orinado aquí verdaderamente Pero nos vamos a arriesgar Ahora sí muchachos Podemos ir al chocolate Tengo muchas expectativas Por como me dijeron pues Tampoco me quiero emocionar mucho Porque sé que El mejor chocolate del mundo Es el ecuatoriano Otra cosa que me sorprende muchísimo Es que caminando Ustedes respiran Y huele a chocolate En todo lado Eso sí muchachos Debo decir que Por las tiendas Que he visto de chocolate La cultura también aquí Es otro nivel Entrar a una de esas tiendas Es increíble Es como entrar a la fábrica De Willy Wonka Pero hasta probar No podemos estar tranquilos Mi maleta Perdón La cámara Entramos a una Y ahora sí Llegó la hora muchachos De probar a ver si el mejor chocolate Del mundo Es belga O no Es un chocolate bien belga Ya basta con ese chiste Dios mío Qué sensación Obviamente Hay muchísima variedad Pero este me atrajo Y es como cremosito Y tiene la sensación Del chocolate En el exterior Qué buen chocolate Pero les tengo Una gran noticia Ay qué rico Sinceramente Ya me llevaría 20 de estos La buena noticia Es que aquí Ya por lo menos Vamos a estar Mucho más tranquilos Porque Adivinen De dónde es el cacao Ecuador Alejandro Marca Aquí en Bélgica Eso me gusta muchísimo Me atrae muchísimo Y me deja tranquilo Así que podemos decir Que Sí puede ser Que sea el mejor chocolate Lo preparan aquí El mejor Pero ¿De dónde creen Que viene el cacao? Me iré Tranquilo Pero me iré Sinceramente muchachos Qué buena recomendación Qué buena decisión Venir acá En fin Yo creo que si les ha gustado Este video Tienen que darle like Dale me gusta Gracias por esa recomendación Solo pasamos un día acá Y nos sorprendió muchísimo Así que Sin nada más que decir Ay qué emoción Viva Bélgica Viva Europa Viva España Viva Bruselas Viva el chocolate Viva la cerveza Y bueno Como siempre Recuerden que nosotros Nacimos Para cambiar el mundo Bye Ay, 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 ay Ay, ay, ay Contigo yo Soy el pujero Más gomelo Del menor